Bienvenidos una semana más a este vuestro espacio porque os lo dedicamos siempre con todo nuestro cariño y vamos a dar comienzo con los temas de actualidad que siempre tenemos muchas cosas que contar y muchas novedades hoy mismo nos presentaban esta temporada de casa que ya sabéis que octubre, noviembre pues la época de casa, una temporada en la cual hay muchísimos productos con los que trabajar con ellos sobre todo aves y también pues carne como la de ciervo, conejo, etcétera, etcétera una época también que se aprovechaba para hacer las conservas porque hay también muchas naranjas, la mermelada muchísimos los productos y bueno los que se dedican a la hostelería, a la astronomía pues ellos más que nadie nos pueden contar todos estos temas vamos a comenzar por los productos típicos de casa que nos presentaron en esta jornada un año más esta escuela de Benavís una escuela hispano-árabe y que forman a estos alumnos que muchos de ellos han triunfado y han obtenido muchos premios así que enhorabuena a esta gran escuela de Benavís y vamos a presentar con los profesores esa jornada gastronómica que también ha sido una comida maridaje y que la han tenido durante toda la semana y todo el mundo puede disfrutar de ella con un precio muy pero que muy asequible y atendidos camarero por mesa de lo mejor unos grandes promesas que están muy bien formados y además son personas jóvenes que les gusta lo que hacen y ahí lo hemos visto, lo hemos comprobado nosotros mismos hemos estado ahí y ahora pues os lo ofrecemos en este espacio que comenzamos con la jornada de casa Bueno, nos vemos en el año que hay hacer una responsabilidad que se ha hecho en muchos años pero se puede ser un par y el que hay de hacer un web es que podemos hacer que hay muchas cosas en los que hemos intentado porque temos que hacer un betilla y así la pandemia hemos tenido que tener un trado que ha hecho un poco que como una realidad y cada vez hay un momento en los de los vencedores y el momento es que no se han visto en esta semana siempre han manifestado a la serie de la pandemia que se ha hecho un futuro tenemos que hacer un profesional en la escala por ejemplo, lo que tenemos que hacer con una jornada y tú pelea con la compañía de cosas que nos gustan en la época de la historia de que hemos conocido que algo que nos gustan los Όles que nos gustan y que nos gustan juntos y que nos gustan y nos gustan y nos gustan ustedes, buenos días a todos, gracias a todos. Gracias por ver el video. Es decir, hay que hacer el calde de la nación, pero esa es la importancia de los Auntie del Rey que tiene que ser el calde. Y tenemos que hacer acuellos, porque hay que hacer los niños con el calde de la escuela. Hay que hacer el calde de la escuela. Hay que hacer una fauna de las otras puntas, como un balde de boil up y tiene un poquito más bien. Cuando nos llevo la pregunta de la escuela. Hay que hacer el calde de la escuela. Se ve bien un caño que tenemos un caño, pero estamos haciendo un caño que va a pasar por los Santos, y entonces se tiene un contexto general y se nos va a ir a pasar a un momento en práctica es una manera de evitar que, por ejemplo, no se vuelve a pasar y no hay un problema de que no hay un problema de manera de vivir en la casa y hay una gente que tiene que ver un tema que se hace en la vivienda que son del universo y de la vida en la vida a la vida, a la vida, a la vida, a la vida, a la vida y a la vida, a la vida, a la vida, a la vida esto es eso y es un rame un más grave que vengan un contigo Freddy Y por eso es algo que hay que decir, la cantidad de personas que venían en la zona de la zona de los sitios, que es una zona de la zona de la zona de la zona, y que es una zona de la zona de la zona de la zona, pero no te es algo como un rato, pero ya está solo. Pero ya está, ya está, ya está. Y ya está, ya está, ya está, ya está. Número 2. El equipo y el equipo que tenemos que estar con esto, pueden estar en el hombro la secundaria, y estamos haciendo un buen punto, en el cálculo de la gente tiene que ser pérolico, en el momento en el espacio de la gente estáisbio, y lo estáisbio cuando tiene que ser pérolico en esteppo sin embargo, en este momento se va a pagar el agua, que se pueden hacer a ser un poco menos, que son de la frontera, el problema que comiense es la que hay, pues, eso es, esto se parece así, pero, bueno, tiene que ver con la información de todo el mundo, que se puede hacer en el futuro, pero, es un minuto, y, por lo que hay en lo que ha hecho, es una pistola en la parte de los brazos. Se le sorprende está la investigación de la construcción, lo que hace la forma. Lo que hace la misma información, lo que hace que se levanten, que fueron todos muertes, de forma un cuerpo, aunque no se puede entender, como está bien en el caso de todas las cosas, una cosa que no tiene un grupo de mujeres, que es un grupo de mujeres que es un grupo de mujeres. Todo esto es un tiempo de hierar la ver, una corrupción y un país que se automóviles, una corrupción y completamente, que es una corrupción especial para encontrar muchas cosas que nos permitan que se quede en día en el punto de vista, y nos vamos a escribir la corrupción actual, una continuación, que está en el estado de Alison. Pues, una vez, la mayoría de los que se suminan es una cosa, se ha cambiado con el copyright, donde estamos, donde estamos, donde hay que contestar el Google Store, donde está el Google Store, donde está el Google Store, donde está el Google Store. Sí, pues, pero tiene que ir en un arturito a mí, en el primero del Señor y en el segundo. Pero cuando tiene que ser el proyecto, tú puedes mirar tus fatores y tuve mereka y tus insensibles, tus fríaxas, tus fríaxas. Tú puedes mirar tu mente de tus cosas, y tuve un punto de acudir el alquiler que está pasando y tenemos un objeto de acudir. Y tú quieres ir a tuaya, cuando tú puedes mirar tuya un peor, se encarge en el cual nos han completado en la línea que nos apoya a esa batería del mundo, y le diseñó que hayas que ponerlo en la línea de talento. Ciertamente el tutorial, lo que haga, nuevamente. Para terminar, con alguna pauta de recorrido, pueda tener que ser un breve, en la luna de los días, y la jornada del terreno de los habitantes, la gestión de mantenimiento de una manera deplantar de prescribirse. O sea, la estructura de desarrollo de una especie de no me lo vimos con la gente en casa. Pero a mí que hay gente que comenta con ella, con una familia, con un problema con su amor, y esas mujeres que, como ven, pues chau, todas las redes que ya están aquí en esa casa, en la entrevista a mi colección. Y, con lo que les doy, porque con toda la ganska, de la piscina, que es una reportera de la cara, de la locura. Y en este acción muy profunda. Pero hay que estar en casa en ese buen bambassán, por eso son mis tres, por eso son mis tres, los nueve y un trozo de가지iles, por eso es muy importante. ya que tenés ahí hasta mis dos, tienen que estar en la locura, al fin de las que ha hecho el diario de la espera. Nicko, me lo vejo. Ya que hay C. Hay que estar en la ciencia. Aquí está el progreso. si está en la ciencia. y que todas las cosas es lo que tiene, pero esa manera que tiene individualidad, la manera que tiene que ser un movimiento intención, donde hay un movimiento intenso en me gustaría con el movimiento intenso de que esté realmente con la superficie a los que nos engane, con la superficie de la deporte y la parte de en tus estudios que pasa es muy importante para que el de las de las de las de las colas e las de las elecciones que se mueva en el curso de otro día y todo el mundo. El mundo va a poder ocupar esa deuda. En este momento, todo el mundo esotido, un poco de cosas. tengo que tomar mucho al calor, pero tengo que tomar un poco. Esa es una medida que no me parece que tiene la idea, la idea de que no es la posibilidad o no tener la idea. Pero, no sé, no tengo la citación, tengo la idea de que no tengo que hablar. Porque, no me dice, no hay nada. en realidad y el muy más bonito, y entonces... Quiero decir заказ, con lo que piensas es que tengo que hacer las cifras, que no... porque desde el último tiempo, aquí a la segunda vez, que no hay que hacerle el miradero, con lo que hago con el miradero de mi Approximadamente, que hay que hacer un plan para cifras, que no puedo darles en la de nuevo, sobre todo, que no les can receptiones, que no tienen nada bien en el mundo, también, es un año de la que traen miles de años de la historia, y uno de los dos contrarios que le pasamos entre los dos latentes y, de la forma donde las haces un tiempo de refuerzo, esos campanitos y los enteros confundense por los propios que no tienen bárbara o sembranquitos, por ejemplo, que no tienen la zona de la comunidad y un 이것도 muy pofondo, los considero que sube a su rendimiento en la universidad y a la parte de los elementos que es el con respecto al que es un primer tema en el que TU CRONIENTO, BANDA, FULE, LOS TRADIOS, NO LOS ENTENDERÁ Y COMO COMO MUCHOS AL sweeten los puestos de la escuela. NUZÉ DE LAS TALEZAS A VEZAS, LA MUNIENTADO POR uk AAAA, NO SITUDA LA POR MILE ERROR DE LA NOBS, NO SITUDA VALENTinfecto en PASCO, NO LA TURA Y ENTERÁ Y TEL S Enemy, NUESTRA META LUFÁ, NO LA TURA DE LA POR FAÍN QUE NO ESSE MARIO ME�� EL CIESTADO META PASO A LA PASO, NO LOS ENTERÁ LOS ANAS, NO LOS ANTIRAMENTO, que en ese momento, a la gente le está haciendo un programa para que el pueblo pretendía que no sabía que sí, pero a medida que hacía lapackación del colegio la historia no en la Secretaría de Safety, no se había hecho como, pero no habéis leído por parte de acá lo vimos, yo lo he idea, yo como así la historia, yo lo he doing lo que yo he hecho, yo lo he hecho, yo lo he hecho, yo lo he hecho, yo lo he hecho, lo he hecho le Vlad y me lo he hecho, yo lo he hecho, y no lo he hecho, yo lo he hecho, yo voy a Aquí puedes ver cómo te parecen. Ustedes, hasta ahora, estás давiendo a los demás, de esos primeros horas. Ah, qué saco. ¡Ah! ¡Ah! Bueno, lo he Margaret, ha sido muy fuimos. Hay que entender, lo que dice, lo que dice, lo que dice que dice, lo que dice. Por eso, lo que dice. 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 Así como tú. Lo que dice. entender la teoría de que la mía, 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 la mía. Sistä 마지막 al día, la mía, la Databases de la Universidad de Israel, que fuera la mía presente. Con la ciencia de las claras. La seguridad es una opción a la pregunta que está pasando con una actitud con la cura de armena. Y es un problema de que la pandemia tenía que tener el problema de la pandemia. No tienen nada más de un problema que no quieren que también tengan una buena partida, como no quieren que tengan una buena partida. la gente ya está en la vida, las personas están en el mundo, el rubro de las autoridades a los que quiera, al menos la gente se preguntó que la persona a la gente personalizó el tema de las relaciones personales. El problema es como una persona y administrador de la vida en la parte de abajo del mundo. Y es cierto que a gente de lo que se le say es que la gente con la gente se le da. La gente está en el futuro de la mayoría de ellas. La gente está en el futuro de la mayoría de ellas. La gente está en el futuro de la mayoría de las autoridades. Es decir, la gente tiene que ser mouveocionado con todos los que hay que ser aceptado por el que hay que ser aceptado. Por lo tanto, ahora, es un poquito más importante, porque aquí hay que ser aceptado por las partes que no hay que ser aceptado por la gente. por lo tanto, no hay que ser aceptado por eso, no hay que ser aceptado por las partes que no hay. Pero se hace un poco más, bien, no hay que ser aceptado. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no.